¡Hola! Me llamo Carmen Lomas Garza y soy una artista. En la mayoría de mi tiempo yo pinto. Yo decidí que quería ser una pintora cuando yo tenía 13 años. Yo no tiene lecciones de arte. Yo leí libros y practiqué. Cuando era más joven, había mucha demostración y violencia contra los chichanos. Cuando estaba en la escuela no se permitía hablar español. Los chichanos no se respectaron. Durante el movimiento chichano de las finales de 1960, me esperé ser una artista. Las personas necesitan aprender de nosotros, los chichanos y las personas que son. Mis pinturas tienen valores y tradiciones de los chichanos. Mis pinturas son un momento que me acuerdo de mi influencia y mi tiempo en Kingsville, Texas. En esta pintura yo estoy con mi familia. Nosotros estamos haciendo empanadas, un comida tradicional en nuestra cultura. También yo escribo libros y pinto pinturas para ellos. Los libros son para niños y están en inglés y español. Ellos tienen valores tradicionales y mensajes de la vida de los chichanos también. Mi objeto es que la gente aprende sobre la cultura de los mexicano-americanos y aprecian. Yo ojalá que mis pinturas ayuden este y ellos no discriminamos contra nosotros.